¡Hola, hola! Bienvenidos amantes de tecnología, amantes de reparaciones para hoy tenemos una portátil Asus Core i5 con una tarjeta de video NVIDIA que está totalmente muerta, se las vamos a mostrar paso a paso cómo se revive y es acá en este programa ABC Play. Procedemos a destapar la computadora, sinceramente esta es la parte más fácil, una de las más emocionantes, quitar tornillito por tornillito, quitar flex por flex, porque aquí identificamos cada parte de los componentes que hacen que esto funcione. Una vez quitamos todo vamos a encontrarnos con nuestra querida placa madre. Sí, es acá, en esta placa verde, es en ella donde radica la maña. Acá vamos a enfocarnos con el mapa electrónico a identificar cuál es su problema, qué componentes o qué líneas están generando de que ella misma no nos esté encendiendo. Una vez identificado ese componente en corto, vamos a proceder a extraerlo, lo vamos a desoldar para después reemplazarlo por uno que esté en perfecto estado y funcionando. Para que se hagan una idea de este pequeño componente, sí, él era el causante de que esta computadora no encendiera. Pues vamos, vamos a soldar uno nuevo. Una vez soldado procedemos a conectar componentes necesarios, a enchufar su cargador y a medir continuidad. Vamos a ver cómo nos va, pero parece que todo pinta bueno. Y este punto es clave, muy pero muy clave. Una de las cosas que le alarga la vida y que los computadores son los mantenimientos. Si usted tiene una computadora en su casa funcional y ha pasado más de seis meses, un año, hágale un mantenimiento. Un mantenimiento sería destaparlo, una limpieza de pasta de rejillas, cambio de pasta disipadora, un baño con spray electrónico, todo esto le alarga la vida útil a tu máquina. Tal vez nunca lleguen a fallar si tienes esto en cuenta. Llegó el momento crucial, momento de nervios. Ustedes que creen, escríbanos, dejen en la caja de comentarios. ¿Será que enciende? ¿Será que le daremos buenas noticias al cliente? Vamos a ver, vamos a ver. Nuestro trabajo es de calidad, nos gusta dejar las cosas como nuevas, impecables. Bueno, bueno, conectamos y vamos a cruzar dedos. Esperamos que prenda. Una vez la máquina nos dio pantallazos, son muy buenas noticias, buenas noticias para el cliente. Vamos a proceder a ensamblar, atornillar todo y pruebas netas como cámara, micrófono, wifi, hacerle una pequeña limpieza externa y listo. Llamamos al cliente satisfecho. Si llegaste hasta acá, es porque te gustó el video. Déjanos un pulgar arriba, activa la campanita y suscribe. Y por supuesto, no olvides compartirlo.